hola que tal amigos el día de hoy vamos a dar un paseo por lo que viene siendo la avenida faja de oro que es una avenida como ven pequeña es dos carriles de ida y dos de vuelta sin embargo es una zona bastante donde hay muchos negocios o sea como tal es turística por el hecho de haber negocios haber restaurantes y está enclavada en lo que viene siendo prácticamente la mitad de Tampico o sea si tú ves el mapa de Tampico está dentro de lo que es ejército mexicano me parece ahí es donde comienza y termina en avenida Hidalgo entonces el día de hoy quise pasear por aquí para que la chequen ahorita es diciembre de 2023 quise ver qué tan qué tan adornado estaba sin embargo pues no veo muchas cosas la verdad o sea veo unas cuantas luces y ya sin embargo pues es una avenida interesante en la cual como les decía pues hay de todo no tenemos restaurantes tenemos para comprar postres pasteles y pues que más bastantes cosas ahorita vamos a llegar a lo que viene siendo el parque de la petrolera que está aquí a la izquierda bueno todavía no llegamos pero ya casi ya es un parque bastante bonito ya grabé en ocasión un vídeo de aquí y está está padre está bonito está aquí de hecho está aquí a la izquierda y a continuación pues la vamos a continuar y ya vamos a entrar a lo que viene siendo una nueva zona en la cual es habitacional como tal este pues son unas las famosas torres de Tampico que han sido construidas a lo largo de estos años que de estos años recientes pues ahora sí que son son edificios son departamentos que están muy bonitos bastante acogedores y donde se enclava también lo que viene siendo el nuevo proyecto de de todo en uno o sea va a ser departamentos de lujo y aparte en la parte de abajo pues va a haber una plaza comercial que el formato es el primero que va a haber aquí en lo que viene siendo el estado de Tamaulipas y pues de hecho ya aquí empezamos aquí empezamos con las primeras torres aquí comenzamos a la derecha comenzamos con la primera y a partir de aquí se comienzan las torres de hecho en el vídeo no sé si se capte al 100 porque como ahorita ya es de noche pero yo creo que sí como ven estamos rodeados de torres y pues digo la construcción de estas torres la mayoría están a cargo de lo que viene siendo bueno están estuvieron a cargo de lo que viene siendo el grupo Vela y aquí a la derecha aquí 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 exactamente está lo que viene siendo Punta Loma que es el concepto de Life Center que es tu lugar así que vive tu vida en un solo lugar y este pero que todavía no está construido todavía no está al 100 lo están construyendo todavía pues ya de hecho en la zona de edificios ya la acabamos de pasar estos edificios realmente fueron construidos de una manera pues que les diré un poquito chueca por así decirlo porque si ustedes investigan la ley de construcción pues aquí realmente es una zona habitacional con excepción de esta avenida esta avenida es comercial entonces lo que hicieron fue comprar los terrenos y darlo como construcción comercial que viene siendo la entrada del edificio y el estacionamiento y al fondo está el edificio entonces ahora sí que es legal pero se juega con la ley de tal manera de hacer lo legal o ilegal legal pero bueno ahora sí que son huecos de la ley y pues por ser huecos de la ley pues está permitido no bueno ya estamos aquí entrando a otra zona ya es este aquí en esta parte y como ven ya son ya hay un poquito de lomitas y hay restaurantes como ven ya vamos a empezar a ver un poquito más de restaurantes de hecho son bastante buenos bastante ricos y bastantes árboles ya hay un poquito de más árboles y aquí adelantito vamos a comenzar con zonas habitacionales igual toda esta zona residencial los está está bonito está muy tranquilo pero bueno lo que más llama la atención de esta de esta avenida es sobre todo los restaurantes como es una zona muy tranquila pues hay restaurantes en los cuales se come bastante bien como tal no está como diga como tú creer como tú creerías así como que lleno lleno de restaurantes no lo es pero los que están son bastante buenos y pues bueno ya aquí comenzamos como ven con casas y con entradas a fraccionamientos fraccionamientos bastante bastante bonitos los cuales pues se ven unas casas gigantescas aquí hay varios fraccionamientos a la derecha están las entradas y ahorita continuando vamos a llegar a lo que es un club un club de racquet este en la cual se convergen pues ahora sí que te dan las personas que les gusta este deporte y pues que les gusta de hacer ejercicio de hecho está aquí a la derecha aquí a la derecha está el estacionamiento y hay bastantes coches y supongo debe haber algún evento o algo así porque hay bastantes coches bueno a continuación llegamos a lo que viene siendo pues ya prácticamente ya casi el final todavía no lo es pero ya casi ahorita nos vamos a la continuación es a la izquierda porque de hecho podemos irnos hacia hacia la derecha que viene siendo el circuito interior norte pero nosotros nos vamos a ir un poquito derecho y posteriormente a la derecha a la izquierda para continuar con lo que es la calle de faja de oro y este porque porque aquí derecho está lo que viene siendo la universidad de autónoma de tamaulipas es una entrada y pues ahí como que topa no la avenida faja de oro entonces te tienes que ir hacia la izquierda ya que a la derecha pues no hay nada no es un muro entonces ahorita que nos deje continuar el semáforo pues vamos a seguir yo no sé cómo han estado ahorita con la navidad ahorita a mí me hubiera gustado que hubiera hecho más frío han habido frentes fríos pero no como me hubiera gustado yo a mí me gusta el frío pero bueno vamos a continuar aquí vamos a continuar con lo que viene siendo faja de oro si se dan cuenta aquí está lo que les decía que es la universidad autónoma de tamaulipas y pues nos vamos a la izquierda aquí como verán ya no hay nada o sea prácticamente son terrenos los cuales algún día los van a vender y pues seguramente van a construir casas o edificios bastante bastante bonitos aunque la tendencia pues son las torres ¿no? porque pues ya la letrificación hace que realmente una casa sea ya un poco ya no tan plausible para las nuevas generaciones entonces pues se hacen departamentos que tampoco son tan plausibles pero al menos se mete más gente ¿no? este pues bueno continuamos de hecho ya estamos llegando casi al final de lo que viene siendo faja de oro el final es la intersección con la avenida Hidalgo y a la derecha está inmediatamente el HB a este HB yo vengo porque me gusta está padre y fíjense que antes ponía música clásica pero ya tiene ya tiene bastante tiempo que ya no ponen ya es este ya ponen música normal pero bueno ya de hecho ya estamos llegando al final aquí a la derecha es la entrada al HB y aquí ya estamos en lo que es la intersección de faja de oro con la avenida Hidalgo entonces la avenida esta la faja de oro como ven es una avenida realmente con poca longitud pero la cual está bonita y te ofrece diversos servicios de lavandería, de gastronomía, de florellías y pues también ahí es donde se está desarrollando pues los nuevos este las nuevas tendencias que son aquí que pues son las torres ¿no? que son torres altas y pues con bastantes comodidades entonces amigos pues cuando vengan aquí a Tampico, Tamaulipas les recomiendo darse una vuelta por la avenida Faja de Oro está bastante padre, bastante bonita y sobre todo pues amena, sobre todo por el parque que tienes entonces pues con esto nos despedimos y vamos a continuar con bueno ahorita me van a lanzar a la plaza herradura hablo raro porque traigo alineadores nuevos, entonces por eso pero bueno, ahorita me van a lanzar a la plaza herradura para ver las, las, los adornos de, de navidad sale, ahorita nos vemos